Burocracia en Quintana Roo impide la creación de nuevas empresas. La tramitología sumada a la crisis económica complica aún más las aperturas de nuevas empresas, denunció la Presidenta de las Mujeres Empresarias en Chetumal. Principalmente la tramitología para poder crear nuestras empresas, pues nos vemos también ante muchas inconveniencias respecto a la crisis económica. Definitivamente tenemos que poner más empeño en el giro que deseamos ofertar hacia la ciudadanía, ser muy exhaustivas. Asimismo la discriminación que existe hacia el sexo femenino es uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres empresarias, ya que la aprobación de un crédito se torna imposible solo por ser mujer. Nos apoyemos para que podamos ser una voz, una voz que no solamente tengamos que quejarnos porque nos discriminan, sino que se nos escuche por lo que hacemos y por eso dejemos huella y eso haga que nos volteen a ver. Son demasiados los trámites y demasiadas las trabas para que puedas consolidar una empresa, para que puedas bajar un crédito. Detalló que actualmente la asociación está comprendida de 60 socias a la cual se estarían integrando aún más mujeres empresarias, sin embargo recalcó la necesidad que los tres órdenes de gobierno reduzcan no solo la tramitología, sino las propias cargas fiscales que impiden la creación de nuevas empresas y por ende nuevos empleos. Para Notivision, José Palma.